La empresaria marcó límites claros, la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno sigue dando de qué hablar. Después que Marta Riesco rompiera en directo con el ex Guardia Civil, todos se siguen haciendo la gran pregunta por qué no terminan por concretar el proceso de divorcio. Todo indica que por el momento no les conviene hacerlo, pero eso no quiere decir que la sevillana no establezca claros límites. Según desveló Pepe del Real en el programa de Ana Rosa este lunes, no hay posibilidad de una reconciliación entre el malagueño y la ganador, supervivientes. Además, afirmó que Olga Lestay ya está de a poco curando sus heridas, por tanto no exonera al mediático a cumplir con sus responsabilidades. Asimismo, Olga Moreno podría tener entre la espada y la pared a Antonio David Flores tal como reveló el periodista del programa de Telecinco. Al respecto de todo lo que se ha dicho en los últimos días y los pormenores de las razones que evitan que se divorcien, se le preguntó a la empresaria. En esta oportunidad la madre de Lola eludió todas las preguntas de la reportera Europa Press y era notable su enfado ante estas constantes interrogantes. Al parecer ya estaría cansada de los dimes y diretes que ocupan muchos platos de televisión y revista, pero ella tampoco da el paso para dar su versión. La exclusiva de revista Lecturas la pasada semana hizo que Olga Moreno diera un paso al frente y se pronunciará en las redes sociales, afirmando que ella no habló con dicho medio, pero tampoco negó o confirmó si esa información era de esa manera. Lo evidente es que queda mucho tiempo para que la situación con Antonio David Flores deje de ocupar los titulares porque a su beneficio o en contra, dejan abierta la ventana de las... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!